Son feroces, brutales, despiadados, pero tú, tú serás peor. Destroza y desgarra hasta que acabes con todos. ¡No! Hay que contener esto. Destroza y desgarra hasta que acabes con todos. Imposible determinar la causa de la invasión demoníaca hasta que el satélite de Sox vuelva a estar activo. Bienvenido. Soy el Dr. Samuel Hayden y dirijo estas instalaciones. Creo que podemos colaborar para resolver este problema de una forma que nos beneficie a ambos. Voy a abrir los campos. ¡No! 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 Gracias por ver el video.